Este caballo tobiano tiene 1.64 de alzada, caballo de 7 años y medio, 8 a lo sumo, un caballo garantido para trabajar en el campo, para trabajar en hacienda, es medio desconfiadito de abajo, pero es un caballo que de lomo es totalmente garantido. Les vamos a mostrar bien, todo con detalle, el manual de uso del caballo, es para gente que tenga manejo, para gente con conocimiento, para una persona de campo, son detallecitos nada más, no es un caballo para gente principiante o gente que tenga poco conocimiento. Les recomiendo que miren todo el video hasta el final, así pueden ver bien todos los detalles. Ahí lo mostramos con el lazo, un caballo que inclusive está bueno que por ahí lo pueden llegar a hacer de apadinar, porque es un caballo completo, que tiene velocidad, tranquilo de temperamento, caballo de poncho, de lazo, ahí lo mostramos enlazando un ternero, caballo que está domado en el campo, con trabajo en hacienda, de una estructura tremenda, 1,64 de alzada, no es común encontrar este tipo de caballos, un caballo coscojero, muy prolijo en la rienda, este es el sistema que se utiliza en el campo para poder salvarle la vida al animal, esto lo explico para la gente que no sabe, que acá es fundamental, la pieza del caballo es clave, que el caballo se quede teniendo el animal para poderlo curar y se vuelve a soltar al campo. Este trabajo se hace siempre a campo abierto, acá lo hacemos en la manga para poderlo mostrar más cerquita, para poderlo filmar, caballo de buena montada, garantido para las hinchas, imponente en su andar, tremenda estructura, que está en el punto justo de madurez para que lo puedan articular, inclusive con alguna otra disciplina. El caballo ahora se da garantido para trabajar en el campo, para desfiles, para marchas, para cabalgatas, conoce la zona urbana, por eso les recomiendo que miren todo el video hasta el final, así lo pueden ver bien con todos los detalles. Acá estamos en el centro de doma de Guille Irulegui, en Chascomús, por cuestiones de doma se comunican con él directamente, Guille está domando caballo de trabajo y caballo para fines deportivos, persona de mi total confianza. Ahí lo mostramos trabajando con la vaca, para que vean que es un caballo que conoce muy bien el trabajo. Inclusive para un capataz de campo de jineteada, también es un caballo que tiene condiciones para eso. Serenito, tranquilo, ligero, que sabe empujar, sabe pechar. Un caballo que se pasea muy bien. Ahí lo mostramos empujando y pechando. Ven que es un caballo totalmente decidido. Acá lo que mostramos es la acción nada más. Este caballo tiene unos 64 de alzada, un caballo cruza con sangre pura de carrera, de siete años y medio, ocho, un caballo domado en el campo, con trabajo. Caballo que es medio desconfiadito de abajo, medio desconocedor. Ahora vamos a explicar bien cómo es, cuál es, digamos, la manera en la que el caballo está acostumbrado a que lo traten. Inclusive para arreglarlo, es un caballo que está acostumbrado a que le pongan una maneita, porque por ahí es medio mezquino para las manos, para las patas. No es un caballo mal intencionado, pero sí es importante saber cómo hay que hacer para cómo manejarlo, digamos. Un tobiano alazán, tiene la puntita del marlo cortada. Ven que si van así a querer levantar las patas, es un caballo que se presenta así con un poco de resistencia. Bien, ahora vamos a mostrar cómo hay que hacer para manearlo, porque el caballo está acostumbrado a la manea, en las manos y en las patas. Bien, ahí fíjense que está arreglado inclusive con máquina, con peladora, pero él está medio como a la defensiva, entonces la mejor manera a lo que él está acostumbrado es ponerle una maneita en las manos, si quieren le pueden ponerle una maneita en las patas también. Ven que el caballo está tranquilo, pero les mostramos bien el procedimiento, que si ustedes van a quererle levantar las patas, el caballo medio que saca el cuerpo, que mezquina, pero a su vez, ven, está acostumbrado a estar mañado. Esto es muy importante, si viene un caballo para gente que tenga manejo, para gente entendida, pero es muy importante que conozcan cómo ir con el paso a paso del caballo. Tremendo físico. Ahí está. Bien. Caballo que está sanito. Enigrándote. Medio que se presenta así, medio desconfiado, uno tiene que ir con cierta precaución, que a ver, esto para una persona de campo es nada, pero lo quiero mostrar bien con todos los detalles para que sepan a qué está acostumbrado el caballo. Vamos a sacarle la manea. El caballo está atento, pero sabe que nadie le va a hacer nada. Bien, vamos a ensillarlo. Ahí mostramos los dientes. Traballo de siete años y medio, ocho, ocho a lo sumo, la lengua, a ver, grandote. La viste, ¿vale? Ahí se ve, perfecto. Bien. Listo, Ville. Ojos. Mancito de orejas. Este lado de Ville, para arreglarlo con tijera, con tijera o máquina. Bien. Máquina. Bien. Vamos con la ensillada y así como le mostramos bien todos los detalles de abajo, es un caballo que de lomo es remanso. No tiene nada que tengamos que remarcar. Vamos a ensillar con recado tradicional de nuestra zona, de basto y encimera. Cincha de lona, cinco dedos del sobaco. Caballo que no tiene problemas con la cincha. Caballo garantido para la cincha. Conoce la zona urbana también. No se asusta de nada. Y un caballo de campo, pero que lo han andado también en la ciudad. Va, en un pueblo. Pero pasan los autos por al lado y no se asusta de nada. Ahí, Gisselo está poniendo un fiador. El freno con el que se va a trabajar es un frenito coscojero de pata mediana. Bien. Me hacía un telón. ¡Vamos! Y despedimos. ¡Vamos! 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 ahí estamos, barbada que le entren dos dedos bien, ahí no lo hizo caminar ni nada no le hizo reconocimiento de sincha directamente lo montó y lo vamos a llevar al potrero bien, ahí vamos con las marchas caballo que no es común encontrar de esta alzada que inclusive está en una edad óptima para hacerlo de apadinar, por ejemplo porque un caballo de esa estructura que sabe trabajar en el campo que es ligero y ya tiene una madurez interesante como para poderlo seguir galope largo se encuentra en Chascomú provincia de Buenos Aires ahí vamos para el otro lado se entrega con la documentación correspondiente de traslado lo pueden venir a probar cuando quieran caballo que trabaja bien con los cambios de mano y pata galope serenito galope serenito caballo que va haciendo sanar la coscoja ahí vamos a levantar el nivel de exigencia ahí se lo hace zigzaguear para que vean bien como cambia como cambia de mano y pata aquí vamos a levantar каждo del rozmbo me ech grain hasta aquí ya se ha a te si un caballo que se mueve muy bien un caballo prolijo lo elijo en la rienda de fácil manejo y como les digo por ahí lo que tiene de abajo que es un caballo para gente con manejo para gente que tiene conocimiento de arriba es un caballo muy manso y buen montado ahí vamos con una sujetada caballo ligero con un potencial de fuerza, velocidad un caballo ideal para trabajar en algún campo de jineteada con caballos atados a la sidera o para un capataz de campo de jineteada también por el tipo de estructura que tiene un caballo que se pasea muy bien que también puede servir para desfiles para marchas, para cabalgatas o para trabajo un caballo muy, muy vistoso que se arma muy bien va haciendo sanar la coscoja linda posición en la cabeza en la cola la verdad que para la gente que le guste el caballo grande de mucho cuerpo bueno, acá tiene una oportunidad caballo que sube muy fácil al carrilín un caballo recomendado también para trabajar en campos de jineteada para hacerlo de apadrinar caballo de buena montada ahí lo mostramos con el poncho también lo pueden venir a probar cuando quieran se comunican con Valeria en losequinos.com un caballo con muchas condiciones ven que todo lo que tiene de abajo a tener en cuenta de arriba es totalmente manso y después no se asusta de nada es de abajo nomás un poquito pa botón pero bueno, para una persona de a caballo es detallecitos a tener en cuenta nada más pero totalmente manejable